Todo ese escenario y todas esas evidencias, el único censurado soy yo y nadie quiere que yo tenga acceso ni a internet ni a un celular con línea propia, ¿no? Bueno, es un poco llamativo me parece y además me quieren desalojar y siguen avanzando en el juicio de desalojo Un poco raro todo